claro que mi gente como está bienvenido a otro vídeo de este canal dicho canal es su canal y dicho vídeo está dedicado para todas aquellas personas que han ido a comentar el post de anuel para hacer el remix de me pide leche la bebé o la leche como tú quieras decirle quizás la adrenalina de la pegada ha vuelto al hilo un poquito vamos a suponer inestable mentalmente porque él emitió un comentario no muy agradable para los fans de roche y es que miren lo que hizo al subir un post donde indica que está el número 2 en spotify como acaban de ver lirocha les responde a un fanático o alguien que conoce a lirocha no sé decirlo por no sé si lo conoce uno nunca sabe y le dice que isrochi no está en la liga de los top en spotify es muy controversial ese comentario y al hilocha le gusta mucho estar en las paletas con su música o no con su música sino de primero ya siempre está sonando sino con su música eco un lío en hilocha le gusta manejar eso y otro que también es un poquito igual que de noche que es yo me del meloso que si no es con su música con una tiradera o una controversia que también se mantiene en la paleta siempre son como que tiradera porque yo me le gusta mucho como competir y con los demás artistas urbanos y en esta ocasión le tiene una indirecta directa a la máxima el marido de 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 la máxima la vida imposible picante ese corito que tiene yo me es muy directo a roche y tú sabes lo que roche tiene subir con el jefe record pero roche y no le contestó nada simplemente hizo lo siguiente tirándole una indirecta muy directa a alguien que va a lanzar un álbum el 24 de enero y que cumple año en ese día y nada más y nada menos que es lápiz consciente escuchen la canción y también escuchen bueno escuchen no lean el cacho más nada que decir y más nada que aportar bueno si tengo que aportar varias cositas la primera es que ese que está ahí estar por si no lo sabía y tal y está junto con el alcalde en la alcaldía y otra persona muy querida por república dominicana en el sector urbano y también por el sector no urbano es el poeta callejero que también está por la alcaldía muy bien como el poe que está haciendo su diligencia para volver a las paletras públicas y no conviene que el poe vuelve a la paletra pública saben por qué porque el poeta es de lo mejor de lo mejor dentro del género urbano de esa segunda generación de raperos que surgió el género urbano el poeta es uno de ellos y tiene un gran repertorio que da gusto escucharlo ya que la canción es del poeta muchos se la grabaron en la cabeza y otros se la grabaron en su corazón y ahora te voy a traer varios estrenos que espero que se te graben en tu corazón y en tu cabeza y el primero es de mecal yo soy rey y un muchacho que tiene un nombre raro creo que es un público nuevo pero no sabía que ellos cantaban creemos que si tengo tiempo siguiéndolo sea siguiéndolo en youtube y escuchando su música entonces que meca trae una colaboración muy interesante miren esto a continuación mira ok entró pichando rimas como un fucking pitcher mi fetiche es ver la mente del oyente como un catcher si lanzo un slider hasta raiden suelto un escucharte un pedacito del primer verso de mecal ese es mecal y cuando vayas a verlo en youtube encontrarás con yo soy rap y el otro muchacho que no me llegue el nombre ahora mismo y no tengo tiempo para buscarlo entonces yo te pido que apoyes el tipo de rap o música con tu cara a decirle ya que es un rap consciente y que te hace pensar te hace pensar y es el tipo de música que nos conviene hoy en día a los jóvenes dominicanos y ahora voy a traerte otro estreno que no es el mismo feeling de mecal sino de chucky del agua sí sí es de embocero pero hay que sacar hay que tener de los dos mundos escuchar los dos mundos y luego uno elegir y en cada momento uno puede vacilar con la de chucky y razonar con la de mecal miren la de chucky que salió 9 si yo sé son dos mundos distintos pero bueno en la música que hay música de buena con conciencia y hay otra música que es para vacilar que la que está predominando ahora mismo en república dominicana y un artista dominicano pero en el extranjero pero que se considera dominicano y el mesías que está muy contento por recibir su disco de platino por una colaboración con john zeta sentimiento torito sentimiento sentimiento se llama el tema el cual mesías logra su primer disco de platino y es raro porque pensaba que tenía varios tipos de platino ya que sus anteriores canciones que han sonado muy bien si llegaste a esta parte del vídeo y no te has suscrito te invito a que te suscribas que activa la campanita debo dejar de aplaudir y que me des like en el vídeo si te gustó y si no te gustó también me puedes darle ningún problema también recuerda que me puedes dejar cualquier mensaje consejo sugerencia en los comentarios o las redes sociales que tengo por dm que en la descripción también aparece debo dejar de aplaudir y recuerda que también puedes compartir este vídeo para que todos tus amigos sepan que tú sabes de lo que está sucediendo en el en el urbano y hasta luego en nuestro vídeo e 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